Bienvenidas y bienvenidos al canal Azuquita, gracias por estar aquí. Bueno, pues hoy vamos a debatir el directo de Nana más otras cositas que os vais a enterar ahora. No sé si este vídeo lo partiré y bueno, pues haré otra segunda, pero ahí esperad, esperad porque me quiero poner de acuerdo en un directo y todavía no puedo, así que mejor os dejo el videíto que es más fácil de ver que un directo que dura más. Así que disfruten este vídeo y vamos a reaccionar al directo de Nana en el que fue un fail total, en el que de verdad no puedes mentir más de lo que estás mintiendo, en el que de verdad tu poca educación, tu poca vergüenza, tu poca ética sale y destila por todos tus poros de tu piel. Eres de verdad un monstruo de persona, eres un monstruo de mujer, eres alguien tan, 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 eres una mujer tan, tan nociva para lo que es la humanidad que de verdad, Nana, yo no sé cómo no decides el poder empezar a curarte, el poder barajar la situación de poder ponerte en un tratamiento, pero en un tratamiento de verdad bueno en el que no estuvieses en las redes sociales porque de verdad estás haciendo triza lo que tú de verdad pariste, esos tres que de verdad pariste. Hoy me doy cuenta, hoy me doy cuenta de lo que es no querer ser madre, de lo que es no querer a unos hijos que has parido. Hoy me doy cuenta de todas las fechorías que has hecho, de todas las mentiras que me has dicho. Hoy me doy cuenta, hoy me doy cuenta cuando me daba lástima con que tenías algo malo ahí abajo. Hoy me doy cuenta que le engañaste a la gente, te engañaste a todo el público con que tú tenías algo malo, algo malo como un cáncer ahí abajo. Hoy me doy cuenta de tantas y tantas y tantas mentiras que me dijiste, que me hablaste. Cuando me llamabas, cuando me decías que 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 feroz te estaba pegando, que te estaba maltratando, que necesitabas salir, que necesitabas huir, hoy me doy cuenta, Dios, de mi vida, la mujer tan enferma que eres, la mujer tan enferma que eres. Cuando se dijo que tus hijos habían sido expulsados de esa casa, por todo lo que escuchó esa dueña de que él te había maltratado, no tuviste ni un ápice, ni un ápice de empatía por esos niños, porque si lo hubiesen echado a feroz, ok, ese hombre es mayor, ese hombre tiene su edad, es un adulto, pero que tú no sientas empatía como dijiste, ah, pues yo no sé, si lo echaron, si los echaron, yo no sé. Tú cómo puedes, si tú no te habías enterado de que a él lo habían echado junto con sus hijos, tú cómo puedes, nana, de verdad, ser tan mala, de no tener una empatía, decir que a mis hijos los han echado de casa, esto para mí es un juego, esto para mí es un juego, vuelvo y lo repito, vuelvo y lo repito, esto trae algo, esto no es normal, tantas cosas, tantas cosas, y que tú, que una madre como tú, esté tan tranquila al escuchar que a tus hijos los botaron de la casa en pleno invierno a tantos grados bajo cero y que tú no tengas esa empatía, aquí hay algo, aquí hay algo y a la gente se le está escapando, sí, somos muchas personas las que pensamos que esto es meramente un show entre ustedes porque no puedo concebir, no puedo concebir que una madre de tres niños oyendo que los han echado a la calle, tú, no se te mueva la sangre, no se te mueva la lágrima, no se te mueva el sentimiento de haber parido, no se te mueva lo que es no verlo durante seis meses, no puedo concebirlo, que alguien me diga aquí abajo, por favor, si yo estoy equivocada en pensar que todo esto es un show barato y que obviamente aquí está pasando algo y que no es normal, no es normal, por otra parte, por otra parte, quiero hacer otro vídeo para lo de tu padre porque tu padre no tiene nombre y ahí sí que voy a entrar porque tú me has comentado de tu familia y ahí sí que voy a entrar, nana, ahí sí que voy a entrar, tu padre tiene menos vergüenza que tú y tú menos vergüenza que él, de verdad sois el ridículo de la plataforma, nana, nana, se te está notando, se te está notando, tristemente se te está notando lo que es la delgadez que tienes, la cara arrugada que tienes, se te está notando todos los efectos que estás tomando, nana, se te está notando, no te queda, no te queda hacer lo que estás haciendo, estás buscando dinero de donde no lo hay, me ha llegado información, me ha llegado información de que no tienes ni un duro, ni un duro, nana, qué estás haciendo con tu vida, qué estás haciendo con tu vida y sobre todo mentirle tanto al público como le estás mintiendo, esto es un descaro nana, esto es un descaro, lo que estás haciendo es ser una descarada y esto ya no se puede aguantar, la verdad tiene que salir, tiene que salir y yo me estoy aguantando, 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 porque tú no eres capaz de escuchar los vídeos y ponerte en acción, no eres capaz y te digo nana, te queda muy poco tiempo para que tu canal se vaya contigo fuera de la plataforma, te queda muy poco tiempo nana, te queda muy poco tiempo, con esto voy a dejar este vídeo y me voy a centrar en tu padre porque aquí sí tienen que saber la verdad, la gente, aquí sí la tienen que saber, así que chicas, nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente videíto, chao. dead